La Dirección de Atención a Migrantes es una dependencia del Gobierno del Estado, que tiene como principal tarea promover el respeto y la protección de los derechos de los migrantes. Por tal motivo, desde el 2011 emitieron el Manual del Migrante Clascalteca, el cual recopila la información básica en apoyo y guía de los conacionales en el extranjero, sus familias, así como clascaltecas que piensan emigrar a otro territorio. En el 2014, la Dirección emitió la segunda reimpresión con un total de 5.000 ejemplares, mismos que fueron distribuidos en los 60 municipios, explicó la encargada de la Dirección, Yanely Pérez Vázquez. Ya tenemos cuatro años con este manual, apenas es la segunda reimpresión que se hace. El año pasado nos dimos a la tarea de distribuirlo en los 60 municipios, porque sabemos que es algo que les puede servir a nuestros migrantes y sus familias. ¿Los pueden encontrar entonces en los municipios? Sí, ya en todos los centros de atención municipal ya cuentan con el manual, también estamos haciendo jornadas ahorita, visitando para que nosotros personalmente se las entreguemos a las personas, están en las instalaciones de la Dirección de Atención a Emigrantes y próximamente también estarán en los módulos del Instituto Nacional de Migración. ¿Son gratuitos? Sí, claro que sí, son gratuitos. El manual del migrante clascalteca contiene desde antecedentes de la migración en el Estado, derechos de los indocumentados, directorios, hasta casas de apoyo en la frontera. Trae consejos de qué hacer en caso de que ellos decidan cruzar. Primeramente contiene un poco de historia, también qué es la Dirección de Atención a Emigrantes, contiene también sobre la Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus familias. Entonces, algo muy importante que consideramos, de acuerdo a toda la problemática que tienen nuestros migrantes, por ejemplo, qué documentos necesitan para entrar y salir de Estados Unidos principalmente, que es donde les piden la visa, qué documentos necesitan, cuál es el costo, por ejemplo, de la visa, trae información de la visa canadiense y visa estadounidense, que son las más solicitadas. El documento explica los procedimientos y requisitos de apostillamiento, el traslado de presos con nacionales fallecidos y enfermos. ¿Qué riesgos hay al cruzar la frontera? Como por ejemplo son el desierto, la trata de personas, muchos utilizan documentación falsa. Todo eso trae consejos de qué hacer. También si son detenidos, qué hacer, qué tienen que decir. Toda esa información muy concreta la trae en este manual, que es muy, muy importante. También trae sobre el traslado de las personas que fallecen, qué requisitos, qué es lo que tienen que hacer ante, quién tienen que acudir. En caso de que tengan un enfermo también en el traslado de enfermos, cuando también trae los derechos de los indocumentados, cuáles son los derechos básicos, porque muchos no lo saben. Entonces ellos piensan que por ser indocumentados, pues no tienen derecho a nada. Y sabemos que sí, que uno de ellos es la no discriminación. Información valiosa como el Departamento de Protección a Mexicanos en el Extranjero, consulados generales, además de conocer programas como Paisano y 3x1, Dirección de los Consulados, Casa de Apoyo, Grupos Beta, entre otros. Pérez Vázquez resaltó el tipo de información que los migrantes solicitan con mayor demanda. Sí, normalmente es en cuanto a las visas, las apostillas y los apoyos que otorga el gobernador para trasladar a nuestros conacionales que fallecen en el extranjero. Eso es lo que más preguntan, no más piden información. Claro que sí, de hecho, por lo mismo de que fueron 5.000, pues nos alcanzaron para… Les tocó muy poquitos en cada municipio y esa es una de las peticiones, porque sabemos que muchos están interesados y como ya se les ha dado difusión, entonces muchos tienen interés en saber precisamente en los temas que a ellos les llama la atención, sobre todo en el de visas, como ya que tiene los requisitos, costos, entonces es una información muy útil para ellos. Recordar que el primer tiraje de este manual de inmigrante clascalteca fue de 7.000 ejemplares. Para obtenerlo, en los enlaces municipales de las 60 comunas o en la Plaza de la Constitución, esquina Plaza San José, Colonia Centro, con atención de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 9 a 13 horas. Leonel López, Sistema de Noticias.